Navidad Que bonita es la Navidad Se siente en la Navidad De Ponce hasta Barranquita Todo es felicidad En esta tierra bendita La trulla ya se calienta El cuadro se aplica ya No hay luz que aquí no se encienda La fiesta ya va a empezar Navidad 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 Que bonita es la Navidad 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 Que bonita es la Navidad No importa donde tu estés Todo es algarabía Si pasas por Mayapuez O vives en quebradilla Nos damos la cervecita Quizás un palo de ron Después una bailaita Que rico este vacilón Navidad 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 Que bonita es la Navidad 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 Que bonita es la Navidad 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 Muy bonita es la Navidad Navidad Navidad, Navidad, que bonita es la Navidad Aquí está la tuya express, con música y alegría Acaba con el estrés, esto es la vida misma No hay dieta que se resista, no sube el colesterol Es bueno para la vista, no existe mejor doctor Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita es la Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Qué bonita es la Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Qué bonita es la Navidad La vida, la vida, la vida, que bonita es la Navidad La vida, la vida, la vida, que bonita es la Navidad La vida, la vida, la vida